Soy un miembro del cuerpo de Cristo Proverbios 27.8 dice ¿Cuál ave que se va de su nido? Tal es el hombre que se va de su lugar ¿Ha visto usted algún ave que salió de su nido y no pudo volver a entrar en él nuevamente? Nada es más frágil y lamentable que eso Esta imagen ilustra adecuadamente Lo que es estar fuera de nuestro sitio He aconsejado a muchas personas A las cuales simplemente les tuve que decir Uno de sus problemas es que no está en su lugar geográfico adecuado Este no es el lugar en el que debería estar Usted nunca prosperará realmente hasta que no encuentre su lugar Sin embargo, su lugar no es primeramente una localización geográfica Más bien, es un lugar en Dios Un lugar en el cuerpo de Cristo La escritura dice que cada uno de nosotros debería ser un miembro del cuerpo Como miembro, cada uno de nosotros debe estar en el lugar adecuado para ese miembro Una mano se verá ridícula al final de una pierna Un pie se verá ridícula al final de un brazo Usted debe descubrir qué tipo de miembro es Entonces, podrá estar en el lugar que es apropiado para usted Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Segunda de Timoteo 1.8-9 Este es un pasaje tremendo Casi insondable por su profundidad Dice que Dios nos salvó Pero no se detiene allí No hay puntuación Continúa inmediatamente Y nos llamó Ser salvos es ser llamado No hay nadie que sea salvo pero que no fue llamado Hay una multitud de cristianos que son salvos Y no saben cuál es su llamado Pero no es porque no sean llamados Al ser salvo lo fue para un llamado Usted estará frustrado e insatisfecho Hasta que descubra y cumpla con su llamado Gracias Jesús por hacerme parte de tu cuerpo Proclamo que encuentro mi lugar y mi llamado en ti Soy un miembro del cuerpo de Cristo Amén